de repente el lago guau tío, pampisima tira 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 tira, aaa, tío pampisima tío, ¿sabes? ¿ah sí? pero bueno, el camino, el camino hostia, entonces aquí hay calamares hostia, tiene que haber poco aquí saltando mira las sillicas y todo ahí tiene una foto eso, ¿eh? no, claro tiene una foto la jaima esa, ¿no? con el sol tu cámara, Héctor, ¿puedes pillar alguna jugando ahí con la luminosidad, con el sol de fondo? tira tira tira, y así nos pegamos al culo del sol y le hacemos la foto mira, mira si flamencos ahí mira la mañana y así nos pegamos al culo del sol